Bueno gente, ¿cómo les va? Acá está 808 man, después de tanto tiempo En fin, hice este video porque la verdad es que hay mucha polémica, mucha ignorancia y mucha desinformación por el tema de por qué mis programas saltan virus y hoy vengo a demostrarles fácilmente que es un asunto simple Pero bueno, para mostrarles finalmente por qué saltan virus, les voy a hacer una prueba Acá tengo uno de los programas míos, Ponele, lo hice, lo preparé ahora onda Básicamente repito una acción una y otra vez Encima está todo mal hecho, lo codifique todo mal a propósito para hacer algo rápido Lo voy a iniciar para que vean que no tiene nada Es más, ya abro el administrador de tarea Esperamos que se abra Acá ya se abrió, ven, este es el programa, como ven no tiene nada ¿Ves? No hay nada de nada de nada O sea, fíjense, es un programa limpio, limpio, totalmente limpio Pero bueno, ahora vamos a proceder a hacer esto Agarrarlo con el clásico, el infame hijo de puta De Malwarebytes Para que vean que lo va a detectar como si no tuviera nada Me quiero asegurar, a ver, gano mucho dinero con los programas, sí Hago muchos clientes, sí Dejo a mucha gente satisfecha, sí Pero hay gente que se pierde la experiencia simplemente porque son todos unos ignorantes de mierda Y se creen lo que dicen los pelotudos de la competencia, onda Es normal porque nunca van a llegar a hacer nada parecido a lo que hago yo Es así, por algo se tienen que crear rumores falsos y pelotudos Como que tiene killover y toda esa huevada Chicos, no sean retardados Ven, miren, elementos analizados Uno, detecciones, cero Totalmente Vamos a hacer otra cosa más Estaba viendo un video del San Andrea Vamos a ir a virus total Mi peor enemigo Virus total Vamos a elegir el archivo Debería estar acá No, este es el live booster Se supone que es este El de ejemplo que hice Vamos a meter el .exe Confirmar Lo subimos Mira, mira, mira Ya se está preparando para analizar el archivo Mira Este saltó malware Este saltó malware Este saltó malware Pero, bueno, le podés creer No podés creerle a estos tipos Mira, cualquier cosa No, no ¿Cómo se nota que no saben un choto lo de Microsoft, amigo? TroyaWin32Subsig Pueden ver que es el mismo programa Tiene el código acá, literal ¿Qué es Subsig? Es una cajita con un botón nomás Tarado de mierda No puede ser, amigo No puede ser Y hay gente que se los cree Hay gente que se los cree En serio Y dice Oh, mierda Saltaste en virus total Sos un hacker Y yo estoy como Nada, no podés ser tan pelotudo Mira El resto saltó todo fake Bueno Por otro lado Tengo otra prueba 4 de 66 Para que hagan que es poco Vamos a ir a virus total de nuevo Y voy a escanear El Live Booster A ver Debug Acá tenemos el Live Booster Con las DLLs Y toda la onda Este el PDB Ignorenlo Es para el debug del programa Y todo eso Pero bueno Acá lo tienen confundido Que pesa 1251 Y acá lo tienen 1190 Vamos a abrir el de 1190 Que está sin coso Sin Ofuscar El de 1190 Está sin ofuscar El que pesa más Es porque tiene el código escondido Voy a ir revisando acá Desde mientras Acá está Como ven Cero Uff A ver Bueno Como pueden ver Básicamente Es el programa cumpliendo su función Y salta 6 de 65 Y ahora vamos a agarrar La versión confundida Que como pueden ver Acá en el Dnspy A ver Dnspy.exe Si Ahí abrimos el Dnspy Pero me fijo 5 minutos de grabación Ahí está Y acá tenemos El actual El confundido Que se creó ayer a las 13 Ah no Hace 2 días Bueno no importa Agarramos el programa Lo tiramos ahí Como pueden ver El programa este Está confundido Está confundido Si Pueden ver Que está todo confundido Para que No se pueda Hackear Ni nada Ni le puedan robar El código Que tanto me tocó programar Está muy confundido Miren Lo voy a abrir Para que vean Que no tiene nada Es el que uso Todos los días Mira Farmeo Coins Con esto Onda Chicos No sean pelotudos Miren Se farmean los Coins Anda Anda de maravilla Anda joya Tiene los módulos Para que vean Que piensa El puto Virus total Del carajo Sobre Mis horas de trabajo Como pueden ver Puto 25 De 67 Chicos Dale Media pila Son unos pelotudos Los de virus total Bueno Yo creo Para mi quedó claro Este es el archivo Fíjense 25 De 67 Vamos a abrir ahí Lo tiramos de nuevo Este es Mira Lo voy a abrir Para que vean Que supuestamente Tiene virus Lo tengo abierto Lo tengo activado Lo voy a poner A escanear de nuevo Y tira 25 De 67 Pero que puta mierda Es esto Podemos ir a Cos A mi discord Mira Wow Si Si Amigo Pero dale Es tremendo Virus Andate a cagar Amigo Son todos Pelotudos Acá Literalmente Hay gente Que lo está usando Ahora mismo Yo por ejemplo Mira salta acá En el discord Que lo estoy usando Pero hay más gente Usándolo Estoy seguro Somos como 700 Acá Y en el otro discord Somos también Como Fijate Acá por ejemplo Este estaba re feliz Este estaba re feliz A ver chicos Dejen de creer Pelotudeces Yo me mato Programando Haciendo programas Para que ustedes Sean felices Les vaya mejor Y me llenen Los bolsillos De gita Por favor Chicos Dejen de pensar Que les quiero Infectar la pc Porque si estuviera Infectando la pc Y ya le hubiera Infectado la pc A 5000 personas Y les metiera Supuestamente Como dicen Mineros de bitcoin Ya sería rico Y no estaría Todavía programando Pelotudeces Para que la pegue Más en minecraft Y estaría Cagándome de risa Con un yate privado La concha de su madre Usen el cerebro Pelotudos Por dios Y si quisiera Meterles un virus Que se yo Cualquier cosa Para dañarle la pc No ganaría nada Y estoy Y ustedes ya saben Que yo soy Re buscadita Por favor chicos Usen el cerebro Usen el cerebro Aaaaaaah